Totalmente desamparado. Este año, lamentablemente, tengo que decirlo, no se ha activado ni el Fondo Auto Administrado, no se ha activado el HCM y lo único que ellos manifiestan es que no tienen los recursos. Nos extraña porque si tenemos un presupuesto de más de 10 millones de bolívares, que está tipificado en la partida 401 para la salud, no entendemos por qué no lo han activado. No es posible que en seis meses nosotros hemos estado esperando y esperando y en reiteradas oportunidades, comunicaciones van, comunicaciones vienen, pero lamentablemente no tenemos ninguna respuesta efectiva. Por lo cual le hacemos el llamado para que atiendan realmente un derecho constitucional, como está establecido en el artículo 83, que es el derecho a la salud. Tenemos un grupo de afectaciones de trabajadores con cardiopatía, vesícula, columna, cinco compañeras de trabajo embarazadas, las cuales hay una que dentro de 21 días da luz y no tiene ningún tipo de seguridad. Igualmente no contamos con el servicio funerario. Ayer, lamentablemente, enterramos a un compañero de trabajo que no pudo disfrutar de una broma tan simple como es el derecho a la salud. La masa trabajadora es de 250 trabajadores. Las acciones que hemos hoy aprobado en la Asamblea de Trabajadores, primero que todo es empezar a hacer un paro escalonado, de brazos caídos. Los trabajadores nos vamos a mantener en nuestros puestos de trabajo, pero no vamos a ejercer ninguna de las funciones que nos corresponden. El segundo paso, que ya está encaminado con varios de los abogados que trabajan con nosotros, es la decisión que tomamos de introducir un recurso de amparo ante el contencioso administrativo en virtud de la flagrante violación del artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.